Muy buenas amigos, bienvenidos a la Isla Dinky una vez más. Vamos a jugar un juego de MSX hoy, para ello tenemos a un invitado muy especial, una persona bastante importante en la escena del MSX en España, él es Konamito. Muy buenas Konamito, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí con ganas de disfrutar un rato con este, con este pedazo de juego. Sí, que no he dicho el nombre, es Maze of Galius y nada, cuando quieras empezamos y vamos contando un poquito de la historia, vas a ser tú el encargado además que eres bastante especialista en el MSX y vamos a darle ya al espacio. Empiezas tú jugando, estamos jugando online y vamos por turnos, yo puedo controlar el mando y él también, lo va a empezar Konamito a jugar, ahí le veis cómo lo mueve y nos va a contar un poquito de historia sobre este juego, cuando quieras. Vale, pues este juego fue publicado por Konami en el año 1987 en formato cartucho ROM de 128 kilobytes y esta segunda parte es la continuación del juego Nightmare, que fue sacado en 1985 también en cartucho. Para hacer una segunda parte de un juego es bastante bastante diferente en cuanto al planteamiento, el primero era un tutor con scroll vertical y esto se asemeja más a un juego de rol, a un RPG. Este juego en la historia cuenta que malvado de turno, el mago Galius capturó al bebé Pampas y lo tiene encerrado. Entonces Colón y Afrodita, que son los dos personajes que podemos manejar en el juego, un hombre y una mujer, pues tienen que rescatar al bebé. Para ello deben recorrer el castillo de Galius, que es ahora mismo donde donde estamos, buscando diferentes objetos que les ayuden a avanzar en la aventura. Bueno, yo veo que, perdona que te interrumpa, veo que en un minuto te has conseguido ya dos llaves y yo esta tarde me he tirado un rato practicando y no he cogido ni una, macho. Lo que pasa es que de tantas veces jugarlo, ya de memoria, cada de las cosas ya las... Si te haces con ello, como un Castlevania, por ejemplo. Se ve también la inspiración que tuvo la Mulana para... sobre este juego, o sea, es decir, al revés. Este juego sobre la Mulana, la inspiración es bastante, de hecho es un tributo a este juego, ¿no? La Mulana. Sí, de hecho el creador, Nigoro, nunca ha negado que este, que él fue jugador de MSX y a este juego le encantó en su momento y para crear la Mulana se sintió, se vio bastante inspirado en el juego de Konami. Para los que les gustan los juegos de aventuras y RPG, pues para mí creo que de la época de los 8 bits y el año en el que estamos hablando, que es 1987, creo que es uno de los mejores juegos que se pueden disfrutar en MSX. Es extenso, tiene cantidad de objetos por recoger, diferentes mazmorras, pues lo veremos, que el castillo donde nos encontramos, digamos que es la... las puertas desde las que podemos acceder a los diferentes, a diferentes mundos, o mazmorras, donde se encuentran los... ahí hay un pulpo. Sí, la verdad es que para ser MSX el juego es bastante completo, ¿eh? Sí. Incluso en enemigos, en sprites, aunque el personaje sea solo un color o dos, pero todo lo que es los mundos y los enemigos son espectaculares, la verdad. Muy variados, de hecho, durante el castillo, no solo se limita... mira, me he caído al agua y se me ha muerto a Popolón. Ahora empezamos la partida con Afrodita. Afrodita, entre los dos personajes, no lo comenté antes, entre los dos personajes, diferentes características. Popolón, por ejemplo, es alérico al agua, en cuanto se cae al agua, fallece. Sin embargo, Afrodita es capaz de respirar bajo el agua, aguanta más tiempo. Aunque la vida, la barra de la vida desciende... Sí, va mormando, como no se ve. Sí. Y, por ejemplo, Popolón tiene la... Hola, me acaban de dar. Popolón tiene la capacidad de romper las tinajas esas, donde se encuentran las monedas y los objetos, más rápidamente, con tres toques de espada, y Afrodita necesita muchísimo, muchísimo más. Esta parte, la verdad es que me ha ido a lo más, a casi, no lo más difícil del juego, pero sí, una de las partes bastante complicadas. Más complicadas. Sí. A ver, voy a intentar, voy a intentarlo por enésima vez, a ver si puedo pasar de ahí. Si no, ya me salgo por arriba. Bueno, mientras sigues, que yo no creo que pueda yo con eso, comentar que Konamito tiene un blog de MSX, msxblog.es, y nada, podéis pasar a verlo, que las mejores reviews y análisis y de todo relacionado con el MSX en español, pues, lo tiene él. Desde hace bastante, de hecho, ha tenido sus más y sus menos con Konami, pero eso, bueno, es otro tema aparte. Y nada, si quieres comentarnos un poco del MSX, porque la gente está acostumbrada a escuchar mucho del Spectrum, pero siempre se le olvida a la gente un poco el MSX, que no es que sea un ordenador, sino que es un estándar, que tampoco la gente suele saber eso mucho. Y nada, comentanos tú, porque eres el más indicado para hacerlo. Bueno, pues el MSX, como tú has comentado, es un estándar, no tiene, no es un ordenador, bueno, es un ordenador, pero fue creado con la idea de convertirse en un estándar, en el cual diferentes marcas fabricaran ordenadores y todos fueran compatibles entre sí, con unas especificaciones comunes que deberían de cumplir para poder ser certificado o considerarse como MSX. El estándar nació en 1983 en Japón, de la mano de Asti, y Microsoft colaboró con ellos también en la creación del MSX Basic, que es el lenguaje por defecto que trae el ordenador MSX. Hubieron varias generaciones, en 1983 se creó, como digo, el MSX, en 1986 el público se hizo público, el MSX2, que es compatible, retrocompatible con el MSX1, pero a su vez tiene una diferencia en cuanto a gráficos, intentando hasta 8 modos diferentes de pantalla. De color, ¿no? Me imagino. Sí, básicamente de color y también el tema de la limitación de los sprites por línea, etcétera. Las resoluciones también eran diferentes, según el modo de pantalla, pero como digo, mantenía la compatibilidad con el MSX de primera generación. Lo que estamos viendo ahora mismo en este juego son gráficos de MSX de primera generación. Posteriormente salió el MSX2 Plus, que es aún más avanzado, ya presenta hasta más de 19.000, una paleta de colores de más de 19.000 colores. Tiene también capacidad de sonido MIDI, MSX Music, MSX Audio. Sí, el sonido de hecho es una de las grandes bazas del MSX respecto a competidores de esa época, ¿no? Sí. Hombre, el MSX1 y el MSX2, digamos que están, entre comillas, más limitados, puesto que solo presentan tres canales de sonido y uno de ruido. Sin embargo, gracias a los maestros del sonido de la época, hay melodías que son memorables y muy recordadas por todos los aficionados al MSX. En España, concretamente, el caso es el de Gominola, que trabajaba para Toposoft, era capaz de crear absolutamente... Obras maestras. Sí, bastante apreciada. Y luego, bueno, ¿qué vamos a decir de los japoneses? Que aparte de que los japoneses aprovecharon al máximo el MSX, que en cuanto a sonido, pues también los juegos son una pasada. O sea, no podemos perder de vista de que Standard, creando en 1983, corazón es un 780 de 8 bits. O sea, tampoco, a pesar de los años que han pasado, pues hay que mirar las cosas con perspectiva, ¿no? No podemos compararlo... Sí, claro, no puedes compararlo con hoy en día, porque hoy en día se hacen muy fácil las cosas y la programación incluso también. Efectivamente. Y en ese momento, se podían tirar días para hacer una pantalla de estas en la que estamos. Sí, de hecho, todos estos juegos eran programados en ensamblador. En ensamblador, que para los que no lo conozcan, es bastante complicado, sobre todo porque las instrucciones no son fáciles de memorizar y para los que no están acostumbrados, pues se hace bastante complicado. Se me olvidó comentar que el MSX terminó en 1991 con la salida del último modelo, el MSX Turbo R. Ese sí era ya la evolución máxima del sistema, pero en cuanto a sonido y a gráfico se mantenía igual que el MSX Turbo R. De ese solo se sacaron dos modelos y uno de ellos incluso tenía 512 kilobytes de memoria. ¿Puede ser ese el que tenía LaserDisc? No, el que tenía LaserDisc era un modelo concreto de MSX, si no recuerdo mal, un Pioneer. Ah, Pioneer, sí, cierto, cierto. Ahora, la cabeza. El Falcon me parece que se llamaba. Y ese era un modelo concreto de MSX. Sí, específico para esa marca. De todas maneras, el formato LaserDisc no tuvo demasiado éxito por el caro que eran los discos y el propio. De hecho hay 4 o 5 juegos solamente. De MSX, pues mira, ahora me pillas en fuera de juego, pero de memoria creo que no, algunos más hay, pero un poco, 7 o 8 juegos pueden haber. Recuerdo uno basado en el oeste que se llama en la punta de la lengua, pero no recuerdo ahora. También había otro del espacio, me acuerdo, porque es que de hecho tengo 4 o 5 ROMs por ahí dumpeadas. De lo poco que se ha conseguido dumpear y tal, me imagino que lo otro será por falta del formato original y tal, no por la gente que lo intenta hacer porque sabes que hay mucha gente que las ROMs las dumpea y tal. De hecho, los juegos LaserDisc están, a temor de equivocarme, creo que están casi preservados casi todos, casi todos están preservados. Aquí vemos uno de los guiños curiosos del juego y es que cuando pausamos el juego el personaje se ve sentado en una taza del váter. Es una curiosidad bastante simpática y ahora en cuanto pasen unos segundos vemos como el muñeco incluso se cae dentro de la taza del váter y se ve apurado, no puede salir. Se ve como mueve los pies para intentar salir de la taza del váter. Es una de las cosas simpáticas que tiene este juego. Bueno, pues el juego de Maze of Galium consiste básicamente en recoger todas las clases de objetos que nos van a dar diferentes habilidades. Algunos nos van a abrir acceso a otras zonas del castillo y de las mazmorras, que aquí se llaman mundos. Al final hay diez mundos, al final de cada uno de ellos hay un enemigo final enorme al que hay que vencer para poder continuar. Y lo difícil de este juego, aparte de acostumbrarse un poco al control del personaje, es lógicamente como ocurre en este tipo de juegos como puede ser famoso que todos conocemos Zelda, es la colocación y encontrar todos los objetos. Realmente requiere mucho tiempo para poder reconocer o saber dónde encontrar cada uno de los objetos. No recuerdo exactamente cuántas pantallas tiene el castillo, pero en la red podéis descargar el mapa y os podéis hacer una idea del tamaño que tiene. Son muchísimas pantallas. Hay escenarios, como podéis ver aquí, de castillo con bloques de color azul. Luego hay otra zona que es mirando a una zona con lava, de color rojo. Hay otra que es una zona como un jardín, que es con el fondo de color verde, con unas hojas de color verde. Aquí esta es otra parte del castillo. O sea, los escenarios son bastante variados y el juego tira mucho de coloración, búsqueda de objetos y también lo que es mucha plataforma. De hecho, se hace casi indispensable el tener un buen control de los mandos para poder saltar en las plataformas. Porque hay zonas como la que vimos antes donde estaba el pulpo, en la parte inferior del mapa, donde las plataformas son muy estrechas y es necesario tener un control exquisito del salto del personaje. También otra de las dificultades añadidas es la barra de vida con la que comenzamos. Como pueden ver, es muy pequeña y justo debajo tenemos una barra de experiencia que a medida que vamos avanzando en el juego, va llenándose y cuando llega al final, lógicamente nuestra vida aumenta. Cada vez que esa barra de experiencia llega al final, la barra de vida crece un poquito más. A la derecha tenemos tres marcadores, donde el primero indica las flechas que tenemos, el segundo son las monedas y el tercero son las llaves. Las llaves son necesarias, como hemos visto antes, para poder abrir los muros que encontramos dentro del castillo. Las armas, desde el principio del juego comenzamos con la espada, es el arma primaria, y luego tenemos otro arma secundaria que se dispara pulsando la tecla M o el botón secundario del joystick. Las armas secundarias van desde flechas normales, flechas de hielo, bolas de fuego rodantes, minas explosivas... O sea, hay cantidad de armas que podemos conseguir. Estas armas, pues como digo, las conseguimos a través de la exploración de las diferentes pantallas del castillo. Y además hay algunos enemigos finales específicos que necesitan un tipo de arma concreto para poder acabar con ellos. O sea que, no es tan fácil, muchas veces para poder superar una de las mazmorras, o mundos aquí como se llama, pues necesitamos darnos una buena paliza, un buen recorrido por todo el castillo para encontrar el arma concreta, el objeto concreto que necesitamos para poder avanzar. Y claro, memorizar todo eso es bastante complicado. Si, lo acabo de experimentar. Es un juego para echarle bastante tiempo, pero créanme que merece la pena. Si les gustan los juegos tipo Zelda, juegos en los que hay que recolectar objetos, disfrutando con diferentes monstruos, explorar diferentes pantallas y escenarios, en Maze of Galio este juego les va a gustar. Yo estoy jugando ahora y la verdad es que no había jugado nunca. Yo tengo algo en común contigo y es que nuestro padre nos compró un MSX cuando éramos pequeños. Yo soy bastante más joven que tú, pero bueno, también se lo compro a mi hermano y somos bastante... Nacimos con el MSX al lado. Mi madre, por ejemplo, no juega ningún juego, pero si le pones el Snake con un emulador de MSX la puedes tirar horas a la mujer y tenemos bastante grandes recuerdos del MSX aquí en casa. Pero este juego no lo había probado. Pues este juego fue uno de los más conocidos, de hecho este tuvo incluso distribución, porque eso es otro problema que hubo también con el MSX, es que a partir de 1987-88, 88 creo que fue, fue el cierre de la Konami Shop, de las tiendas Konami en España, y Cerma, que hasta entonces era la empresa distribuidora de los productos de Konami, cerró sus puertas. Con lo cual, digamos que nos quedamos un poco... Bueno, eso unido también al declive de los 8 bits, pues eso es también un poco que los usuarios de MSX en cuanto a juego nos quedáramos un poco huérfanos. ¿Por qué? Porque no había ningún tipo de distribución oficial de productos aquí en Japón. En Japón se siguen sacando muchísimos títulos, mayormente, la mayoría RPG, pues aquí en Europa estábamos un poco olvidados de la mano de Dios. Entonces, claro, poder nutrir a nuestros ordenadores con videojuegos fue bastante complicado. Pero este, sin embargo, fue uno de los que sí tuvo distribución en Europa, y de hecho, pues el manual del juego original viene completamente traducido a los idiomas europeos, el inglés, el español entre ellos. Y realmente, yo recuerdo, anécdotas que tengo con este juego es con mi hermano, que es un año y medio menor que yo, de jugar muchísimas horas, y cada vez que pasamos una pantalla en un cuaderno, usábamos la pantalla y poníamos códigos para luego saber dónde estaban los objetos. Recuerdo que él, incluso, jugaba este juego solo por explorar y tener el mapa completo del juego. Sí. Pero ya digo que era un trabajo bastante complicado. Porque como hemos visto o hemos estado viendo en esta partida, es bastante complicado. Quizás este juego en la generación actual de videojuegos y consolas que tenemos, sacar un juego de este tipo podría ser un auténtico fracaso. Un suicidio comercial, sí. Porque muy poca gente lo seguiría a más de tres pantallas. Porque la gente hoy es lo que dice, no hay la misma paciencia que en aquella época. Efectivamente. Esto, desde luego, no es un juego accesible para todos los públicos. Primero porque no tiene... Puedes leer el manual de instrucciones, es bastante completo, pero aún así hay muchas cosas que no se te explican en el manual. Entonces, ejemplo es el uso de los objetos. No sabes para qué sirve cada objeto. Tú recoges un objeto y, a no ser que hayas jugado muchas veces, no sabes para qué sirve. Pasa un poco también en la Mulana eso, ahora que estoy yo jugándolo aquí en el canal también. No sabes para dónde tienes que ir hasta que luego no te lo has hecho unas cuantas veces. Sí. De hecho yo, bueno, la Mulana, yo lo jugué en la primera versión que sacó Narambura. Era imitando los gráficos de MSX. Era un, por decirlo de una manera, un remake para PCs en Windows. Y me acuerdo que tuve que tirar de YouTube de una guía que tenía un chico que se lo había terminado, porque es bastante complicado. Ahí a lo que voy es lo que estaba comentando antes. Yo con 16, 15, 14, 15, 16 años tenía mucha paciencia para estar horas y horas aquí jugando. Sin embargo ahora me pasa que con los compromisos de la vida familiar y laboral, pues muchas veces no tengo tiempo para estar dos horas jugando. Sí, a mí me pasa también. La Mulana me resulta complicado porque a veces necesito, pues, tiempo para poder, mediante el método de ensayo y error, saber a dónde voy, a dónde lleva cada uno de los caminos que puede seguir en el juego. Y entonces, a veces se me hace un poco pesado. Pero es también porque el tiempo del que dispone uno no es el mismo que hace 20 años. Entonces, lógicamente, la industria de videojuegos ha derivado en eso, ¿no? En juegos accesibles, juegos que tienen tutoriales al principio, juegos que tienen la capacidad de guardar la partida. Aquí podemos ver que ahora mismo acaba de acabar. A partir de ahí no hay ninguna manera de continuar. Sí, sí, aquí habría que empezar otra vez y hacer otra vez todo. Hay, sin embargo, un truco que es pulsando la tecla F2 y escribiendo la palabra Zeus y dándole a Enter, podemos activar el que puedas. Cuando nos maten podamos continuar pulsando la tecla F5. Es una manera, la verdad, que con eso ya merece la pena de virilla. Sí, para poder explorar y no estar muriendo cada dos por tres. Sí. Si quieres lo que podemos hacer es intentar, para que la gente lo vea, es ver el primer enemigo del primer mundo, que es un dinosaurio esquelético grandísimo. Pero para eso habría que conseguir la primera llave. Cada uno de los mundos, como vemos aquí, está la puerta de acceso al primer mundo. Para llegar a, y para poder abrirla, necesitamos conseguir esa llave. Eso, multiplicado por nueve, por diez mundos, perdón, pues ya puedes hacer una idea de lo complicado que es el juego. Sí, lo largo. Sí, y para rematarlo, pues el último mundo, el mundo diez, la puerta es aleatoria, no tiene un sitio fijo en el mapa. Lo que en cada, en cada, en cada partida, incluso si nos matan la puerta, bueno, si nos matan no estoy seguro. Creo que la puerta si estaba abierta, se permanecía en el mismo sitio. Pero en cada partida, la puerta del mundo diez era aleatoria. Podría aparecer en cualquier punto del, en cualquier punto del castillo. Por lo cual eso es complicado, ahí no vas a poder pasar porque tiene... Es verdad, no tengo llaves. Mira, si te parece, dejo que me maten y empiezas. Juegas y a ver si llegas al enemigo. Vale, lo intentaré. Estoy un poco osidado, pero lo intentaré, lo intentaré. Vale. Eso era el truco, ¿no? Lo del F5. Sí, sí, efectivamente. Vale, pues si quieres dale, ya. Vale. Suerte. Antes te he cortado con lo de Konami y eso. ¿Eh? Porque no sé si te gusta hablar de ello o no. No, bueno, yo te digo una cosa, es una cosa que tengo asumido. Tampoco, no es un tema tabú, es una putada. Hablando tal y pronto, es una putada lo que me pasó. Pero bueno, no puedo hacer nada. Pues me tocó, me mandaron quitar los enlaces a la descarga. Pues bueno, así lo hice y ya está. Tampoco, no estoy de acuerdo, siempre lo he dicho, que no estoy de acuerdo con esa decisión, con esa política. Pero bueno, no queda más remedio que agachar las orejas y tragar con eso. Porque claro, nadie... No, claro, no está de acuerdo nadie, eso creo. De hecho, todo el mundo se quedó... Tiene grandes admiradores y la gente, pues eso tío, está haciendo un tributo a Konami y te dicen eso. Las compañías, al fin y al cabo, no son ONG y están aquí en este mundo para sacar dinero con sus productos. Entonces, pues lógicamente no les gusta. Sí, solo miran poner su pasta, es cierto eso. Sí. Hay compañeros también, gente que ha tenido problemas en YouTube también por incluso los vídeos. Sé que muchos vídeos los están denunciando las propias compañías. Porque claro, las compañías se acudan en que si tú tienes un canal de videojuegos, por ejemplo, que comentas gameplays o lo que sea, pues las compañías muchas veces dicen que tú te estás lucrando. O sea, porque estás... Por lo menos tienes activada publicidad o anuncios o lo que sea. Entonces, no lo veo. No lo veo porque pienso que la comunidad de jugones pueden ayudar a que ese juego se venda. Y hablamos de un juego comercial. Ya si hablamos de este tipo de juegos, que tienen más de 25 años, pues entonces es que es absurdo. Es absurdo. Sí, es súper absurdo. Encima es eso, ¿no? Es un juego que ya no se vende, no se distribuye y no sé. Claro, y no tiene... Yo tampoco lo veo. No tiene sentido. Entonces, yo no estoy para nada de acuerdo. Pero claro, seamos realistas, nadie tiene... O por lo menos yo no conozco a nadie que tenga el suficiente dinero como para enfrentarse a una compañía como Konami a litigar, ¿no? Y aparte cuando... No, ni de coña. Seamos realistas. Tienes todas las... Mira, esta es la llave. Esta es la llave que abre la puerta del primer mundo. Está aquí cerquita. Está a la derecha de la pantalla de inicio. Para entrar en el primer mundo lo que necesitamos es nada más que... Aunque las guías ponen que puedes conseguir mucho más ajustes. Pero simplemente con conseguir la llave y el... Una flecha podemos entrar en el... ¿Dentro de esa puerta está el boss? ¿O está antes? No, hay que... Hay que matarlo antes. No, entras y luego tienes que buscarlo al fondo de la mazmorra. O sea, luego dentro del... Mira, aquí están las flechas. Ah, vale. Ahora lo vemos. Sí, o sea, tú entras... Ahora lo verás. Que tú entras dentro de la puerta... Digamos que el mundo es dentro... Como si fuera otro... Otra mazmorra como esta. Con más pantallas. No tan largo, no tan grande. Pero a lo mejor tiene 10, 15, 20 pantallas. Depende del mundo. Hay mundos más grandes y mundos más pequeños. Sí, me imagino que los últimos serán un laberinto, vamos. Sí. Y luego hay, por ejemplo... Es lo que decía antes que... Que hay... Zonas en las, por ejemplo, creo que es el mundo 2. Donde solo puedes pasar si consigues un muñecajo. Un muñecajo. Un inventario. Que te permite activar un puente para poder pasar. Me mataron ahí. Si es que son cabritos en los saltos además, macho. Sí. Bueno, quiero que me... Voy a cambiar de personaje mientras tanto. Ya, ahora empiezan a disparar estos. También es otra... Las tatuas esas empiezan a disparar. Otra dificultad más. Sí. Salta por aquí. Vale, perfecto. Si quieres explica un poco la zona. Vale, sí. Bueno, pues estamos dentro del primer mundo. La primera mazmorra. Y como pueden ver... Bueno, no sé si se grabó. He recogido el mapa. En la primera pantalla. He recogido el mapa. Y accedo a él a través de la pulsación de la tecla F1. Se ve aquí a la izquierda. Sí. Esta es la estructura de la mazmorra. Una llave. Concretamente es una llave. Tiene pues... Pues no sé cuántas patallas son. 6 pantallas. 8... 11... 13... 12... 13... 14... 15 pantallas tiene. Para ser una mazmorra, aparte de lo que tiene el castillo, pues... El juego tiene muchísimas... Más pantallas. Esto es lo que voy a hacer ahora. Son trucos. Se aprende uno... Viejo y es. ¿Cuándo? A ver. Voy a caer por este agujero. Pero en vez de dejarme caer, voy a planear. Caigo. Caigo. Hay justo una planta verde. Pues... Que si caes encima... Te matan. Una de las cosas que... Que curioso. Yo hubiera muerto. Si. Pero eso ya lo sabes con el tiempo. Hay aquí una lápida. Una lápida en la parte superior de la pantalla que no la voy a poder leer porque en mi inventario, como pueden ver aquí, no tengo la lupa. Es uno de los objetos que es recomendable, obligatorio conseguir. Porque si eres nuevo en el juego y no te sabes... O no buscas los trucos en internet y no te sabes... El hechizo de invocación del enemigo del mundo, del boss... Entonces es complicado. Aquello que está ahí en la derecha... Aquello que está en la derecha es una pócima que potencia... El poder de nuestras armas... Al enemigo final. Ya. Ya ves, puedo pasar por aquí. Y abre. Ahora, hay más arañas. Hay una variedad de enemigos... Enorme. Si. No los he contado ni... Bueno, no los he contado ni... Creo que nunca he leído... Cuantos enemigos... No sé si alguien se ha parado a contar... La cantidad de sprites que tiene... Que tiene el juego, pero... Es enorme. Ahí no voy a... Ahí... Bueno, si puedo llegar desde aquí arriba. Tiene enemigos de toda clase. Tiene... Daña. Enemigos voladores. Enemigos que arrojan... Voy a cambiar de personaje porque... Este ya... Este pobre... Está muy... Muy joya de vida. Hay enemigos de todas las... De todas las especies y todas las clases. Aquel va a ser complicado el salto. Esto es lo que tiene en estos juegos. Y los saltos. Si, hay que cogerle el truquillo. Si. Y con los años pues... Y la... La falta de práctica pues eso pasa factura. Si, eso se nota, eso se nota. Si. La falta de práctica... Pasa factura. Estar jugando este juego pues prácticamente todos los días en casa. A jugarlo ahora pues de... Pues eso, de... De guas a peras o cuando... Ah. Ahí lo tienes. Normal. Estos son los truquillos que tiene el juego. ¿Ves? Para recoger la pócima... Pues tienes que dar un rodeo enorme. Y ahora... Si, tienes que dar toda la vuelta. A estos bichos aquí. Esto es también otra... Aquí muchas veces... Aquí en este tipo de enemigos es casi más fácil... Que nos toque... Y bajamos la escalera de golpe. Si, la verdad es que si. Estas puertas... Viendo como has bajado. Estas puertas solo tienen un sentido. Solo se abren en un sentido. Afrodita. Ahora lo recuerdo. Afrodita no puede abrir las puertas. Hay que seleccionar el otro personaje. Otra de las cosas de las que no te das cuenta. Hasta que... Llevas jugando el juego un rato. Si, o sea, ahora mismo si tuvieras a este muerto... No pasa, ¿no? Pues no. No podía pasar. Míralo. Suerte que me he quedado... A ver dónde me... A ver que me dejas aquí. Puedo... Bueno, aún así tienes el continue si te matan. Si. Aquí está la espada. Que en realidad... En realidad... Estaba pensando ahora... Eh... No sé si... La espada me parece que potenciaba el... El disparo de la... De la flecha. Porque para matar a este enemigo... Si no tenemos flecha... Con la espada no podemos... No podemos cargarlo. Ya lo veréis luego que... Para lanzar una... Eh... Una especie de dinosaurio... Y dispara... Huesos... Y es claro, hay que atacarle desde la distancia. Ir... Irrevediblemente. Irrevediblemente. Son los trucos que ya sabes que... Cuando saltas puedes planear en el aire. Claro. Y aquí parece que no... Que no se puede pasar... Y aquí... La única salida es... Meterse aquí abajo en este pozo... Matar a todas las arañas... Para que se abra el muro superior... Y poder entrar en la cámara del... Ahí está. Ya se abre. Y esta es la cámara... Como se nota tu experiencia, Konamito. Esta es la cámara del enemigo. Entonces... Aquí para poder... Que aparezca el enemigo... Hay que invocarlo. Y para invocarlo... Tenemos que escribir el hechizo. Cada... Cada uno de los enemigos tiene un hechizo. Un nombre concreto. Que hay que escribirlo con el... Con el teclado. Por eso este juego... Hay que jugarlo cuando se juega con Justice. Pero también es necesario el uso del teclado. Aparte porque... Las teclas F1 y F2... Son necesarias. F5 también para continuar. Eh... Aunque se puede jugar con Justice. Ya digo. Para manejar el personaje. Pero luego hay que tirar de teclado... Para este tipo de cosas. Entonces... En este caso el... El hechizo para invocar a este... A este bicho... Es Yomar. Vale. Yo me lo sé... Bueno, porque... Por los años. Sí, por los años. Eh... Me lo sé de memoria. Pero... En teoría no. En la práctica... Para jugar al juego... Tendrías que haber conseguido... En el castillo previamente la lupa. Para poder leer el... En el hechizo en la... En las lápidas. Bueno, pues he invocado al monstruo. Con la espada también te lo puedes intentar cargar. Creo. Complicado, complicado. Si. Pero hay que atacarlo desde la distancia. Bueno, pues si quieres acabamos aquí ya. El juego. Si. Ya deja ver porque... Lo vamos a dejar aquí. El juego y... Nada. Me gustaría preguntarte... Pues que te pasó con Konami. Que nos cuentes tu... Pues eso. Bueno. Que te pasó y tus vivencias. Con Konami lo que me ocurrió fue... Pues... Que recibí un correo... Un correo electrónico. El cual se me decía... Bueno. Primero se me reconocía... Que era un gran fan de... De Konami y de... Y de Hudson Soft. Y que... Bueno. Tenía unos... Tenía los enlaces de descarga. E... E imágenes de la... De las carátulas y... Y los manuales de los... De los juegos de Konami. Y de Hudson. Y que tenía que retirarlos inmediatamente de la... De la página... Entonces... Bueno. Fue una decisión... Que me pilló... Me pilló por sorpresa. No por ello. Siempre lo he dicho. No deja de ser... De ser legal. Ellos son los propietarios... De... Los propietarios de los derechos... De este videojuego. Y los pueden ejercer cuando les dé la gana. 20, 30 años. Cuando quieran. Y lógicamente... Bueno. Pues yo aunque no estaba de acuerdo... O no estoy de acuerdo con... Con la decisión. Porque... Me parece un poco... Exagerada. Máxime cuando... Bueno. Puedo entender que... La descarga... Pues sí. Pero que también me mandaron quitar... Eh... Las carátulas. Los escaneos de los manuales. Eh... Las versiones que... Que han hecho gente... De manera... Totalmente amateur. Para mejorar el juego. Los juegos. Para que tuvieran... Trucos. Para mejorar la velocidad. Para mejorar... Pues también me mandaron... Me mandaron quitarla. Pues una... Una decisión... Para mi gusto. Demasiado exagerada. Pero bueno. No... No queda más remedio que... Que aceptarlo. Y así fue lo que hice. Y la retiré... La retiré inmediatamente de... De la página. Y hasta el día de hoy... Pues nada... Pues... Las fichas de esos juegos... Pues están... Bastante huérfanas. Puesto que solo muestran... La información y... Y las capturas de... Y las capturas de pantalla. Es una decisión ya digo... Sorprendente. Exagerada. Pero... La ley está para cumplirlo. Y si no... Y no queda más remedio que... Pues que... Que aceptarlo así como... Así como es. Sí. Me resulta sorprendente que... Después de haberlo hecho. Me puse en contacto con ellos. No recibí ningún tipo de contestación. No me contestaron. No me contestaron. Ni me dijeron... Me dijeron... Pues está bien. Está mal. Nada. No me dijeron nada. O sea que... Me sorprende que... Para quitarlas... No fueran tan rápido... Vivir. Y luego para... Para contestar un simple correo... Pues que no... Que no den señales de... Señales de vida. Es algo que... Eso suele pasar mucho. Con las grandes compañías. Es algo que pertenece... Bueno... Pasó hace unos veces. A finales del año pasado. Es una... Parte del pasado. Y bueno... Pues hay que mirar con optimismo el... Futuro. Y esperar que... Bueno... Que las compañías o el resto de... El resto de... Los jugadores pues... Se porten de otras... Se porten de otra manera. Sería que el resto de las compañías pues... Lo tomaran en consideración y... No sé. Hay otras medidas de... Pueden tomar, ¿no? Por ejemplo, autorizar... Pues que... Que se distribuyan los juegos. Que se descarguen... Las ROMs. O no. Pues no descarguen las ROMs. Pero sí que se puedan mostrar... Las capturas de pantalla. Porque... No hay que olvidar que... Todos estos juegos... Eh... Son de Konami. Sinceramente... Konami... O cualquier otra compañía... No... Yo no veo... Que hagan nada... Por... Por la preservación... Y por la divulgación de esos juegos. Creo que... La labor... Y no es por tirarme flores... Pero la labor que... He estado haciendo durante estos 10 años... Eh... A través de la sección de juegos... No es otra... Ni es hacerme rico... Ni fastidiar a nadie... Si no es... Simplemente divulgar... Los videojuegos... Que la gente conozca los videojuegos del MSX... Que disfruten... Que disfruten con ellos. Se los podía ofrecer... A través de un enlace de descarga... Exento de publicidad... De virus... Y etc... O sea... Descargar y jugar... Rápido... Pues bueno... Aun cuando no es legal... Pero ya digo... Que son... Estamos hablando de productos que están... Descatalogados... Que no tienen... Vida comercial ya... Pero... Si de hecho... Si no fuera por gente como vosotros... Hoy en día... El MSX... Y ordenadores así... No muy conocidos... Hoy en día... No se... Recordarían... Ni se conocerían... De hecho... Yo buscando hoy en Youtube... No había ningún... Gameplay online de MSX... Así que creo que vamos a ser los primeros... Si, si, si... De hecho... Te puedo decir... No se si habrá algún... Puede que algún video haya de... Probando el... El juego online... Con este emulador... Pero... Vamos... Creo que vamos a hacer... Muy poca cosa... Muy poca cosa... Vamos a ser... Vamos a ser pioneros en esta... En esta materia... Ya digo que... Que si no fuera por la labor... Que... Que... Que yo he hecho... Y miles y miles de personas... Que han hecho... La divulgación de... No solo de MSX... Sino cualquier otro tipo de... De consola... O máquina... De videojuegos clásica... Las compañías... Y al cabo... Para lo que están... Es para ganar dinero... Cuando un producto... Les deja de ser rentable... Lo abandonan en el cajón... Y lo dejan... Ahí... Vamos... Podrido... Y olvidado... Pero luego cuando... Realmente... Si... Cuando hacen un remake... Luego les interesa mucho... Pero si no... No les... Si no en beneficio... No les interesa... Ya le paso a los... A los chicos que hicieron el remake... Del STRIVE OF RAGE... Que... Era un... Si... El STRIVE OF RAGE era... De SEGA... Un remake... Buenísimo... Mejor... Bueno... Cogía los originales... Y los potenciaba... Y SEGA nunca dijo nada... Y hasta que... Sacaron... Sacaron a la luz el remake... Y luego les... Les cayeron... Les cayeron encima... Pero vamos... Ejemplos de esos... Hay mogollón... Otro... Otra persona que... Preservó todos los números de Micromanía... Y cuando los tenía preservados... Los de Micromanía le vetaron... Y le dijeron que no se podían distribuir... O sea... Aprovecharon vilmente de... De... Ejemplos de estos... Si... Aprovecharon... Hay muchísimos... Pero bueno... No nos queda otra que... Pues seguir... En la lucha... La lucha... Bueno... Seguir en el camino... E intentar hacerlo... Pues... Por... Por afición... Que quede claro... Que yo ni... Estoy lucrando... Ni estoy ganando dinero con esto... Ni nada... Lo hago simplemente por... Por... Por afición... Si... Eso está claro... Desde aquí... Estamos de acuerdo... Y de hecho... Tienes todo nuestro apoyo... Porque... Ya te digo... Que eres una persona... Bastante importante... En la escena española... Y... Pues eso... Que falta gente como tú... Bueno... Bueno... Se agradece... Lo importante... Yo siempre lo digo... Lo importante para mí... Y con lo que disfruto... Es cuando... Pues leo a un comentario... A un correo electrónico... De alguien que me escribe... Bueno... Que... Que jugaba al MSX cuando era pequeño... O que... Era de Spectrum... Y conoció el MSX... Que... Valora... Que incluso... Encuentran cosas por ahí... Que no están preservadas... Y te las... Te las pasan... O te dicen... Oye... Mira... Públicalo si quieres... Que he encontrado este libro... He encontrado esta revista... O he encontrado este videojuego... Que creo que no está preservado... En fin y al cabo... Se trata de... De que... Perdure en el tiempo... El... El legado de... En este caso... En mi caso es pues... El estándar o el ordenador... Que me... Que en su momento... Me compró mi padre... Y con el que tanta... Tantos buenos momentos... Pues con ese detalle... Ese recuerdo... Lo vamos a acabar por hoy... Ok... Espero que les haya gustado... A los que nos están viendo... Y nada... Si quieren mandar un... Saludito ya de despedida... Pues nada... Agradecerte la oportunidad... Que... Que me has dado de... De participar en... En tu canal... Que... Descubrí... Descubrí hace poco... Y la verdad es que... Me gusta mucho como... Como planteas el tema de las partidas... De las partidas online... Me gusta muchísimo el poder dar... Que puedas dar esa oportunidad... De que la gente... De que la gente participe... En vivo y... Y en directo... Porque es una... Una manera diferente de... De jugar... Y muchas veces no es... No es solo jugar solo... Sino que tienes a más... Más personas que te están... Te están... Te están ayudando... Te están apoyando... Te están... No sé... Es algo... Sí... Compartiendo recuerdos también... Efectivamente... Sí... Y... Agradecer pues nada... Eso... Ya digo... La oportunidad que me has dado... También a la gente que... Que vea y escuche... Que escuche este vídeo... Espero que hayan... Disfrutado... Y... Y nada... Espero que algún... En algún otro momento... Podamos otra vez... Volver a vernos por aquí... Sí hombre... Eso está hecho... Te vamos a tener pronto por aquí... Ya lo verás... Y nada amigos... Si... Os ha gustado darle like... Suscribiros... Hacer fab... Comentar lo que queráis... Si queréis hacer alguna pregunta a Konamito... Ya sabéis... En los comentarios... Y nada... Esperemos que os haya gustado... Un saludo a Isla Dinky... De Konamito... Chao chavales... Chao... Chao...